¡Por fin llega! ¡Por fin llega! ¡Ate Malacat 5 Guerrero! ¡El evento más esperado del año! ¡Perianual 2018! ¡En honor al santo patrón Santiago Apóstol! ¡Y para vivirlo al máximo! ¡No te puedes perder el gran baile de Superluco! ¡Sábado 29 de diciembre del 2018! ¡Te presentan! ¡Las agrupaciones más solicitadas del momento! ¡Hacen presencia! ¡Las guitarras más cotizadas de la sierra! ¡Grupo Rebelión Cierreña! ¡Es tu amor! ¡El teño me deja vivir! ¡Con todo el poder de la música campirana! ¡Rebelión Cierreña! ¡Me guía más para decir que te marchas! ¡Además! ¡Además! ¡Llega la música alterada del grupo! ¡Comando Armado! ¡Comando Armado! ¡Báilale mi compa! ¡Con los éxitos más fregones del grupo! ¡Comando Armado! ¡Qué difícil es la vida cuando existe incertidumbre! ¡Y qué feo sabe la muerte cuando se hace por costumbre! ¡Y para seguir pisteando compa! ¡Este Mazatlán Sinaloa llega! ¡Banda! ¡La Hex! ¡Exiliada! ¡Que suene macizo! ¡Que suene con ganas! ¡Banda! ¡Banda! ¡La Hex! ¡La Hexiliada! ¡Que suene! ¡Ey no podía! ¡No podía navegar! ¡Preventa 150 en taquillo un poco más! ¡Siempre en seguro! Las guitarras más jodichadas de América Latina ¡El Chielo! Las guitarras más jodichadas de América Latina 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 ¡Bienvenida! ¡Felicidades! ¡Bienvenida! ¡Felicidades! ¡Bienvenida! ¡Venvenida! ¡Felicidades! 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 y rodando por su piel en el galón y a todo el río de hoy en su generaje en este razón y salgada y salgada por amor ¡Gracias! 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 En el camino! Mares con la radicula saludos saliendo a la gente que nos acompaña a diferentes lugares que nos domina a Cerrero a los grandes músicos que estarán por acá haciendo escenarios con los bandos y el reino y el pariente mucho gusto por supuesto para video filmaciones de gente frente empezamos en vivo con un bonito tema se lleva la luz de tus ojos ¡Ale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!